Otro partido angoteósico, felizmente ganado por vosotros y seguís adelante, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que me es muy difícil ahora mismo hacer un análisis en frío de todo lo que ha pasado porque han pasado tantas cosas y a las pulsaciones tan elevadas que sinceramente venir aquí y poder analizar más allá de lo que ha pasado en los últimos diez minutos en la prórroga la verdad es que me puede costar, ¿no? Mi sensación es que hemos tenido que ganar el partido dos veces. Lo teníamos ganado, nos ha llevado a los penaltis y yo creo que ahí hemos mantenido la calma. Tenemos que aprender de todo lo que ha pasado hoy, tenemos que aprender porque yo creo que van a venir momentos importantes y puede que parecido al día de hoy y yo creo que el equipo ha demostrado una madurez que va a estar en la jornada 7 como estamos pues tampoco es muy normal. Yo creo que eso es lo bueno de tener jugadores experimentados, de tener jugadores que enseñan a los más jóvenes y yo creo que hoy se ha visto en todo. Lo que pasa es que parecía cuando venimos todos dos a uno que los cambios de ellos habían, o sea, que se habían dado, ¿no? Y nosotros no. Y luego Jorge Molto ha hecho el brazo que ha hecho y hay que empezar, ¿no? Hubo ese estado de ánimo y ha habido... Yo creo que la primera parte los teníamos bastante bien controlados hasta que ha llegado el gol con un tiro de trasfrontal. Sí que es verdad que después del gol hemos tenido momentos de zozobra que no sabíamos muy bien si teníamos que ir hacia adelante o hacia atrás y el equipo estaba durando un poquito. Nos hemos encontrado con la jugada del penalti del 1-1 en el momento justo, en el momento 25, que hemos tenido un gol como compromiso y me alegro mucho que Molto haya hecho ese gol. A partir de ahí yo creo que hemos sido mejores. De hecho, en la prórroga hemos tenido acciones más que claras. Un gol anulado, una acción de Óscar que recuperó en el área que nos pita para haber matado y haber hecho cuatro o dos años. Hablaron del castellón, señor jugador final, como desde el principio, que es lo que hubieras pasado peor todavía, ¿no? Nosotros somos... Nosotros éramos conscientes de que el nivel del partido de hoy no tiene nada que ver con el nivel de los partidos que estamos jugando, porque estamos a todo el mundo con el nivel de los partidos que estamos jugando en Liga. Últimamente lo sabíamos, te estás enfrentando con un presupuesto o una plantilla que está demostrando en Liga, en su Liga donde está, creo que es tercero, en su propia competición. Entonces, eso no es nada fácil, ¿no? Sabíamos que se habían dejado en el banquillo, no en la grada, sino en el banquillo, de un jugador que potencialmente te podían cambiar el partido. Un partido que, no sé si, con todo lo que ha sucedido, sale muy reforzado, ¿no? Claro, la afición... Todo lo que está en sus manos para ganar el partido, eso lo tengo clarísimo. Pero es que no cambio lo que pasa en Novela por lo que ha pasado hoy en día. Porque es que la ilusión, el público, esto es fútbol, en los últimos partidos aquí estamos viviendo unas emociones de loco. Como decíais, no sé si hay que poner más defibriladores o qué, pero va a llegar un momento aquí que se nos va a salir por la garganta, ¿no? Pero al final el fútbol tiene que ser eso. Lo intentamos, no es fácil en 90 minutos intentar jugar con esa pasión, con esa verticalidad, porque no es fácil. Pero siempre que podemos, el equipo ya veis que no baja los brazos y hasta aquí en un momento aprieta. Y, por curiosidad, ¿qué ha pasado en la última jugada del partido? Cuando ya pensamos que era la victoria, que ya nos llevamos a casa y tal, al final ha dado valido el gol. ¿Qué ha pasado que os he explicado? A mí el árbitro lo que me explica es que puede estar fuera de juego, porque no discute que esté fuera de juego, pero que a su entender el jugador no discuta la pelota y por lo tanto no está en zona de influencia. Habrá que verlo bien detenidamente en el vídeo, porque mi sensación es que un balón cerrado al área pequeña, con un hombre detrás, ahí mi jugador no lo puede dejar pasar. O sea, más influencia directa que un balón de sol, no sé qué jugada se puede ver, ¿no? De todas formas, esto de fútbol es muy difícil. Decidir en un segundo es complicado para los que están dentro, ¿no? Estamos viendo ahora que incluso con el VAR hay decisiones que no son claras, ¿no? Bueno, yo, más allá de que a veces estás abajo en el banquillo y alguna protesta de más se te va, o no terminas de controlar todo lo que realmente tienes que controlar, a mí fuera de los partidos intento respetar al máximo el arbitraje, porque sé que es una actividad muy difícil y que muchas veces nosotros no se lo ponemos en función. Por poner una cosa negativa, el tema del césped del campo, cuando había que tocar, 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 se notaba que el campo estaba hecho una patata. Han sido las circunstancias. El campo ahora tiene unos tiempos y tiene unos tiempos de saneamiento y de resimbra parcial y tal, todo eso, y con el sorteo de copa y con no saber cuándo íbamos a jugar, si el día 9 o el día 3, pues al final tuvimos que tomar una decisión, porque también si lo dejábamos para más adelante probablemente tampoco se pudiera hacer, ¿no? Afortunadamente ha salido bien, ganamos el otro día contra el paterna, que ya se había hecho el tema y estaba al campo y se levantaba. Hoy ha salido bien y ahora tendrá ahí por lo menos 7 días hasta la semana que viene para poder ser un interno. ¿Tienes la sensación de que si al final hubierais prendido en el miniaturía, yo creo que una persona muy paterna hubiera salido vacilados? La gente con... puede ser tener mejor o peor el partido, pero no nos discute la actitud y la cualidad no está teniendo un regalo muy bueno. Yo desde abajo noto el apoyo constante del público en todo momento y es muy de agradecer el ambiente que se genera aquí, la atmósfera que se vive aquí en el Collao, sinceramente yo creo que en los últimos partidos, los dos últimos finales de partidos, creo que lo hemos vuelto a recuperar. Yo creo que la gente está muy orgullosa de ese equipo en este momento. De todas formas, tenemos que tener los pies en el suelo, todo el mundo, ¿eh? Estamos en la jornada 7, estamos en el mes de octubre, el ascenso se consigue en mayo o junio, tenemos que seguir trabajando, llevamos adelantados 21 puntos que otros equipos no pueden decir lo mismo, pero no seamos tan ilusos de pensar que ya lo tenemos hecho, que no tenemos nada hecho. Hay que disfrutar de estos momentos que estamos viviendo, pero hay que seguir trabajando. Más allá... yo no voy a decir que un porcentaje de suerte no sea necesario en el fútbol también, pero mucho... más porcentaje es fruto del trabajo. Es fruto de analizar a los rivales y saber dónde va a ir el primer penalti para que Jota lo pueda parar. Pero nosotros eso no lo podemos dejar. Nosotros ahí tenemos que seguir, nosotros, yo el equipo estoy plenamente convencido, porque es que eso se ve. A los jugadores que tenemos es que les gusta entrenar, es que les gusta lo que hay, además lo reforzar con la dinámica, mejor. Pero lo que sí que pediría a todo el mundo es que tengamos los pies en el suelo, que sigamos siendo exigentes con nosotros mismos, que sigamos trabajando, que de momento no hemos conseguido nada. Y aquí estamos para algo muy importante, como es atender el equipo de categoría y eso se hará a finales de mayo. Bueno, ahora ya es joven español la semana que viene de aquí, ¿no? Sí, sí, veremos si jugamos jueves o miércoles o todavía está por ver. Pero yo veo que ha pasado a la eliminatoria y yo les felicito también, porque me alegro mucho, sobre todo por su entrenador, creo que es un currante y se merece todo lo bueno que le esté pasando. Y ya veremos la semana que viene. En el momento voy a pensar en el partido del sábado contra el Noverda. Insisto, los que salgan el sábado contra el Noverda están plenamente capacitados para ganar allí. Y a partir de ahí, siguiente partido. Todos han estado muy bien, pero ¿el partido de Oscar Ríaz? 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 ¡Hasta luego!